¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os presento la futura Neludi Cueva. Sé que se ve mal, sé que de momento es poco, pero trabajamos en ello duro. Trabajamos en ello. Poquito a poco vamos avanzando, pero por eso no estamos subiendo vídeo, porque estamos muy liados con todo este tema. Pero bueno, esperemos que no tardemos tanto tiempo y pronto podamos utilizar este espacio y grabar más vídeos. Y vais a ver cosas muy guays desde aquí, seguramente. El caso, chicos, no hemos podido jugar nada al evento del clima. No hemos jugado nada, ni siquiera hemos podido completar la investigación temporal, que sabéis que de ahí nos dan como recompensa a Catch for Forma Lluvia. Que puede salir Shine, ¿no? Sí, exacto, puede salir Shine. Así que vamos a intentar jugar las últimas horas del evento, a ver si tenemos algo de suerte. Hoy se acaba, ¿no? ¿Nos acompañáis? ¿Os venís con nosotros? ¿Nos vamos, Clau? ¡Nos vamos! Ya estamos desde el coche, muy cómodos nosotros, ¿no? Sí, y voy a empezar con un huevito de 5 kilómetros y ahora vemos qué tenemos que hacer, ¿no? En la investigación, tenemos que canjear el primer paso. Sí, y muéstrame cuánto tiempo nos queda, Clau, para completarla. Pues es muy poquito, la verdad que muy poquito. Podremos... Voy a poner a eclosionar este de dos. Sí, tenemos que andar, ¿eh? Tenemos que andar, Clau, para Mew. Tengo que... ¡Uh! ¡Dos horas y 39 minutos para que acabe! Canjeo esto rápido, ¿eh? Vamos a ver qué Pokémon. ¡Ay, Catform! No Shiny esta vez. El siguiente, Clau. Ahora lo capturo rápido, que si no, no me va a dejar avanzar. Ah, es verdad. Y... Shidok. Shidok. Bueno, bueno. ¿Y KP lo del medio? Consigue una instantánea de un Pokémon de tipo agua. Ah, que no se la has hecho, ¿no? No, yo no tenía la del medio. Bueno, reclamamos también las recompensas. Y ahora sí, la general. Vamos a reclamarla. Aquí nos darán otro Catform. ¿Qué dices? No sé, Clau. A ver. ¡Ah, no! ¡Wailbear! Bueno, este no lo tengo Shiny, ¿no? El Wailbear. Ya podría haber salido. Que lo llevo buscando hace muchísimo tiempo también. Bueno, segundo paso. Captura 15 Pokémon de tipo agua, eléctrico o bicho. Da más poder un Pokémon siete veces y derrota dos reclutas del Tinko Rocket. ¡Que no nos va a dar tiempo, Dios! ¿Cuántos pasos serán? Sí, tranquila, Clau. Facilita, facilita. ¿Serán cuatro pasos? Ni tengo ni idea. Bueno, pues vamos por el segundo. Pero antes, Lio. Veo si es mío el Shiny, iba a decir. Catform no Shiny. Catform no Shiny. Bueno, nada, chicos. Habrá que esperar el segundo intento. No están saliendo Catform de lluvias salvajes. Así que ya lo sabéis. Algo que llueva, que diluvie. Está un poco nublado hoy. Capaz que la última hora de evento llueve. No hay opción para eso, ¿vale, chicos? Pero bueno, iremos un poquito al puerto, supongo. A dar una vueltita a ver si conseguimos algún Wingull Shiny. Bueno, ¿Wingull? Ya tengo gusto. Si nos seguís en Twitch, seguramente nos habréis visto capturando Rayquaza. Sabéis que estuve este fin de semana. Hemos hecho muchas Ray. Hemos hecho muchísimas Ray y no me salió Shiny, ¿no? Pero sí pude conseguir el 100. Aunque ya tenía uno, pues ahora tengo dos 100. Sí, yo pude conseguir dos Shinies, pero no nos dieron los caramelos, chicos. Ayer no pudimos jugar, así que solamente pudimos disfrutarlo un día. Tenemos más o menos 100 caramelos XL. Más los que consigamos transfiriendo, ¿no? Más alguno que otro extra. Pero bueno, vosotros lo habéis conseguido. Habéis maxeado ese Rayquaza. Es muy difícil, ¿eh? Era muy difícil conseguir tantos caramelos XL. Había que hacer muchas Ray. Pero en fin, volverá. Volverá y lo conseguiremos. Sí, en su medida. Bien, chicos. Sabéis que no podemos conseguir a Catform Shiny, pero hay una manera de intentarlo, ¿vale? Que es mediante investigaciones de campo, que sí que nos lo están dando y puede salir Shiny. Así que otro de los objetivos de hoy va a ser completar muchas investigaciones de campo y cruzar mucho los dedos a ver si tenemos un poquito de suerte y nos sale el Shiny. ¿Estás lista, Clau? Vámonos. Ay, Dios, chicos. Cada vez hace más calor esto de la primavera. Pero bueno, paso 2, ¿no, Clau? Vamos con el paso 2. ¡Pokémonito! ¡Oh, yo los voy a capturar a todos que los necesito. Tenemos investigaciones de campo, ¿no? Que también nos dan a Catform. Así que hay que completarlas. Y prometen mucho, ¿eh? Sí. Siguiente Pokémon es un Bweezel, que puede ser Shiny. No Shiny. ¿Es tan Shiny hace poquito? Sí, yo no lo tengo. Tú tampoco, ¿no? Es amarillito, es guay, ¿no? Está guay, sí. A ver si lo puedo capturar. Y creo que vamos a poder canjear. Bien, las generales, ¿no, Clau? Sí, las generales. Y creo que las de campo también podemos canjearlas ahora. Si nos dan uno de agua, puede que sí. Venga, a ver si es Catform. Vamos a ver. Sí, no Shiny. Vale, bien. 6, 8, 8. ¿Cuánto será el 100 de Catform? Pues estoy haciendo capturas rápidas, así que no lo sé. Vale, ¿qué nos pide? Capturar 15 Pokémon de tipo volador, psíquico o dragón. Haz 5 buenos lanzamientos de bola curva y consigue 5 corazones con tu compañero. Ay, Dios. Acabo de darle un pococho y lo he puesto eufórico y todo. Ay, yo te iba a decir, yo cambio el Poké y ya está. Sí, tú lo tienes fácil. Yo ya no puedo cambiar de Poké, ¿vale? Eh, bueno. De campo, de campo, vamos. Ay, me falta uno de agua, pero lo completo aquí. Lo estáis viendo, ¿no, chicos? Vamos, 3, 2, 1. Vamos, Catform. No, Shiny. ¿Era difícil conseguirlo o qué? Pues sí. Por suerte, las investigaciones la están dando súper fácil. Es decir, no está tan complicado que te den la investigación. En las paradas está la investigación, ¿no? Sí, siguiente, Clau. ¡Charan, charan! ¡No! ¡Quiero verlo, Shiny! Vale, capturita rápida. Y el último. ¡Vamos allá! ¿Otra oportunidad? ¿No? ¡No! ¡No! Bueno, lo seguimos buscando. ¿Se ve algo? No sé si se ve, pero hay Wingulls de verdad. No, nunca lo sabrás. Hasta que no reclave todas, no. Las prisas no son buenas, dicen Clau. Una hora, una hora, una hora. Una hora y ocho minutos. Vamos rápido, Clau. Vamos a ver. Catform. ¿No, Shiny? No quiere salir, chicos. Está muy difícil, ¿no? Llevamos un montón de investigaciones. No quiere salir. Venga, que tenemos otro aquí. ¿Será Catform? A ver, a ver. ¡Chan, chan, chan! ¡Wobat! Tampoco lo tengo Shiny a Wobat. Un buen Shiny, ¿no? Un buen Shiny habría sido, sí. Y vamos ya con las generales. ¡Chan, chan! No sé cuántos pasos son. Creo que este es el tercero, ¿no? Nuestro tercer paso. Y Suilu. Suilu. No sé cómo se dice. Vale, siguiente paso. Nos pide capturar 20 Pokémon de tipo volador psíquico dragón, hacer 9 lanzamientos de vola curva seguidos y evolucionar 3 Pokémon. Uf, Clau, todavía no acaba, chicos. ¿Lo completaremos o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que no quedarán muchos más pasos, ¿no? Esperemos, esperemos. Le doy es... No, Chini. No, Chini. No, Chini, Chini. Y tú le das y es... Y yo le doy es... ¡No! Te he dicho que tenía la colección completa, no me he dejado transferir y mira lo que pasa. Lleva dos así, dos sorpresas. Llevo dos Shinies ahí ya. Quizás tienes dos Shinies escondidos acumulados. Ojalá. Solo nos quedan 36 minutos. ¡Vamos, rápido, lío! El primero, ¿qué es? Catform. ¡Qué lástima! ¿Lo voy a acumular? Sí, yo también. No, no se puede acumular aquí, Clau. ¡Ay, es verdad! Pues nada, captura rápida, muy, muy rápida. Muy, muy rápida. Te espero para los dos siguientes. Vale, ya estoy. No, el segundo ya le había canjeado, el último. ¡Sua Blue! ¡Sua Blue! ¡Sua Blue! Capturado. Y ahora sí, el general. Reclamamos. ¿Qué será? ¿Otro Catform? Supongo. ¡No! ¡Togetic! ¡Togetic! ¡Qué bonito! Tengo que borrarme algo. Es muy chulo, Togetic. ¿Tiene el anillo grande? Sí, está bastante fácil hacerle excelente, ¿no? Ay, he fallado. No puedo hacer tres excelentes seguidos, chicos. Ajá, yo lo he completado rápido eso. Tengo la investigación de Gible que le hemos encontrado ya que... Estamos dando vueltas. ¡Hemos acabado! ¡Sí! Nos han sobrado 36 minutos. ¡Qué bien, ¿no? Justo a tiempo, Clau. Sí. ¡Qué bien, qué bien! Y fijaros que yo tengo otra guardadita aquí. Yo también. ¿Le vas a la vez? Vale. Vamos. ¡No! Hemos hecho millones, millones de investigaciones de Catford y nada de Shiny, ¿no? Os lo prometo que millones. Súper difícil, parece. ¡Ay, qué difícil el Shiny! Sobre todo cuando... No os dejéis las tareas para el último día, ¿eh? Nada, vamos a ver si podemos conseguir alguna investigación más. Y terminamos. No, tercer Pokémon que se me acumula. ¿Tendría algún Shiny ahí acumulado, Leo? Puede ser, porque yo ni uno. ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Por fin! Me merezco un Shiny de todo lo que me ha costado. No es Shiny 6-1. Bueno, no está tan mal. Acabó el evento 8 de la tarde de día, Clau. Sí, cambiamos la hora, ¿no? Cambiamos la hora y no nos dimos cuenta, chicos. Si nosotros ya nos asustamos porque habíamos perdido la noción del tiempo y decimos... Como habíamos dormido tan poco, pues aún dormimos una hora menos de lo que creíamos. Porque nos habían cambiado la hora, ¿no? ¿Qué pasa que está de día hasta ahora, decíamos? ¿Cómo puede ser? Tengo mal el reloj. Había cambiado la hora y no nos dimos cuenta. ¿Cambió la hora? Sí, ha cambiado la hora, ha cambiado la hora. Yo no estoy seguro al 100%. Por eso ahora, aunque sea más tarde, este día sigue siendo de día. Así que me gusta que los días sean más largos, ¿no? Sí, me veo raro en la cámara. ¿Os pasa? ¿Por qué? No sé, siento que me falta algo, chat. ¿Qué te falta? ¡Ah! Porque te has quitado el bigote, ¿no? Te has quitado la barba. Ah, será eso. Claro, claro. Pues nada, chicos. Contadnos en los comentarios cómo os ha ido a vosotros el evento. Si habéis podido conseguir ese Cat for Shiny, que para nosotros es súper difícil. Bueno, yo lo puedo tener ahí acumulado, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, solo lo intentamos hoy. Tengo que deciros que nos dieron un montón de investigaciones las Poképaradas. Así que si lo hubiéramos intentado toda la semana, a lo mejor caía. Capaz que sí que conseguíamos al Shiny, pero bueno, siempre llegamos tarde al final, ¿no? Sí. Somos así. Nada más por hoy, chicos. Estad atentos que habrá noticias en breve, ¿vale? Suscribiros al canal, súper importante, que nos ayudáis un montón. También podéis apoyar este vídeo con un like muy grande. Y nos vemos muy, muy pronto. Con más. Ay, la madre mía. Vamos a entrar al nuevo estudio, vamos. Buscando Pokémon. Alabaré. Parece gracia. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Chau!